Se repuso el lobby Sin esperanza Sin esperanza también Porque hoy Se va a llorar Y ahora sí Que traeré de los violés Pero viviré en mi vida Que esta pasó en mi granés Entonces no puedo explicar Porque no vas a entender La vida de la gente Se repuso la dos alemanes Pero no se te cuido Porque no hay malacadá No hay malacadá No hay malacadá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!